14 gimnasios están en proceso de adecuación para poder operar en el municipio de Cihuatanejo, de nuevo el 22 de noviembre, explicó el director de deportes, José Luis Aibar. El decreto publicado en el periódico del Estado de Guerrero se estableció que los gimnasios deben suspender sus servicios si los espacios son cerrados. Aquí en Cihuatanejo hay un estimado de 14 establecimientos que están en proceso de revisión, explicó el director. Comentó que deben de cumplir con las distancias de dos metros entre cada aparato, permitir afluencia del 50% y del 9 al 13 del mes tienen un horario de servicio hasta las 7 de la noche y del 14 al 22 de noviembre a las 8 de la noche, siempre y cuando cumplan con la ventilación adecuada. Mira, yo siento que no los podemos excluir, no podemos decir o decir tú no funcionas, tú sí funcionas, porque vamos a hacer otra supervisión a partir del día de mañana para ver quiénes acataron la norma y quiénes son los que están haciendo todavía las modificaciones para en su momento poder trabajar a partir del día lunes, para que tuviéramos la sana distancia y que se reuniera la ventilación, que tuvieran su toma de temperatura y lo que es la aplicación de gel y el tapete sanitizante. Entonces tampoco podemos ser así tan tajantes, sabemos que todos ocupamos un dinerito, pues tenemos que ser un poco flexibles en ese sentido. Mientras, Adequan dijo que siguen funcionando los espacios para ejercitarse, reiterando que solo se permite la afluencia al 50%, pero no hay mucho que cambiar porque todos los espacios cumplen, en su mayoría, con las medidas que les piden. No tuvimos problemas porque casi la mayoría ya reúne con los requisitos, solamente había un par de detallitos que había que afinar ahí con ellos y creo que están en la mejor disposición de colaborar para que esto salga hacia adelante. Para Meganoticias, Ruth Sánchez. Gracias.